El gran desafío es poder discutirlo, uno no puede esconderse debajo de la alfombra y porque un vecino diga no, no hay que hacer una torre, uno se tiene que quedar inmovilizado. Hay que dar la discusión, hay que dar la discusión, el municipio necesita crecer, obviamente que no queremos un crecimiento alocado de nuestra comunidad, pero sí un crecimiento porque la densidad es la que nos permite una mejor gestión. Lo vemos en las ciudades, la ciudad de Buenos Aires tiene una gran densidad y tiene recursos suficientes para poder gestionar bien y tener políticas que hoy lamentablemente nosotros no podemos alcanzar. Si la gente no percibe que el peronismo ha tomado nota de los errores que cometimos, sobre todo en los últimos cuatro años, no nos va a ver como alternativa y vendrá otro sector político. Así que yo no quiero que pase eso, yo quiero que el peronismo sea ganador, sea competitivo, exprese los deseos sobre todo de los sectores medios y bajos de la Argentina y para eso voy a tratar de contribuir desde el lugar en donde esté.